Música Estamos en Punta del Este, Uruguay, presentando el nuevo Renault Latitude, un producto con el cual Renault regresa a la alta gama, un sedán que viene a complementar los últimos lanzamientos de la marca desde la pirámide inferior de los sedanes, podríamos llamarla así, con el logo en el símbolo. Hemos presentado fines del año pasado, fines del 2010, el Renault Fluence, fabricado aquí en nuestro país, en Argentina, en Santa Isabel, Córdoba. Y hoy estamos aquí completando de alguna manera esa cumbre de la pirámide con este nuevo Renault Latitude, que es el saber hacer de la marca en cuanto a tecnología, seguridad, confort, para ofrecerle nuevamente al cliente argentino un vehículo donde Renault supo ser líder en el segmento de los autos medianos premium. Y bueno, creemos que es una relación precio-producto más que atractiva. Los invitamos a que lo descubran en nuestros funcionarios. Música Se trata del nuevo Renault Latitude, un vehículo realmente que responde con el alto de gama y que se adapta muy bien a las circunstancias del segmento y a los niveles de exigencia que tiene el mismo. Renault Latitude se impone tanto por su diseño como también con los diferenciales de equipamiento que tiene. Y cuando hablamos de equipamiento, hablamos de una batería de equipamiento que contiene este vehículo. Es decir, si comparamos al resto de sus competidores del segmento, este vehículo no tiene uno ni dos, sino que tiene varios aditamentos de equipamiento de los cuales carecen el resto de sus competidores en la entrada del segmento. Por ejemplo, es un vehículo que ya en su primer nivel de entrada cuenta con niveles de seguridad muy importantes que realmente cada vez tienen que ser más tenidos en cuenta, como son el control de trayectoria que está compuesto por el ESP, que es el control de estabilidad y el control de tracción ASR. Cuenta también con, obviamente, con ABS y AFU, son obligaciones que este asentamiento tiene que tener. Como así también la distribución electrónica de frenado. Como equipamientos diferenciales podemos destacar también que cuenta con navegador satelital integrado, cuenta con un techo panorámico vidriado que realmente diferencia el diseño del vehículo. Cuenta también con faros de visenón direccionales, lo cual a nivel de seguridad es más que importante. Lo podemos ver también en la conducción nocturna para tomar las curvas, cómo se proyecta y aumenta el grado de visibilidad que tenemos con el vehículo. Es un vehículo que también tiene prestaciones de motorización V6 con 240 caballos de potencia. Está al nivel realmente de sus competidores. Es decir, es un vehículo que no le falta nada. Bueno, para comenzar, la verdad es que hemos tenido un mercado del año 2010 realmente muy fuerte, fuertísimo, en 630.000 autos, lo cual ha sido realmente un nuevo récord en la industria argentina. Estos primeros tres meses ha sido también un mercado, la verdad que es sorprendente. El mes de abril, el mes de marzo, perdón, el mercado ha sido de 64.000 autos. El aumento de este primer trimestre ha sido casi del 30% con respecto al año pasado. Así que la verdad que no sorprende el mercado y esperamos realmente un mercado casi de 750.000 autos para este año 2011. En ese entorno tenemos el lanzamiento de Latitude, para lo cual para nosotros es absolutamente importante porque viene a cumplir dos objetivos. El primero es volver a entrar en el segmento superior, segmento que habíamos abandonado hace más de tres años. La última incursión había sido con Renault Laguna, en el cual éramos referente, y por problemas de paridad, disponibilidad, etc., tuvimos que detener esta oferta. Y también el segundo objetivo es de completar lo que es el alto de gama. Nosotros teníamos a Renault Coleos, el lanzamiento del mes de octubre, noviembre de Renault Fluence, y luego en enero el lanzamiento de Megane 3. Hace que nos posiciona el segmento mediano, de alto de gama mediano, pero con Renault Latitude. Lo que venimos es a ocupar el segmento donde Renault está ausente. Un segmento que es pequeño, de casi entre 2.000 y 3.000 autos al año, pero importantísimo como vector de imagen. Nuestro objetivo para el año 2011, en año completo, es vender 300 autos, es decir, tener entre el 10 y el 15% del segmento. Y para eso vamos con dos motorizaciones, con dos equipamientos y dos motorizaciones. El motor 2.0 de 140 caballos, el motor 3.5 V6 de 240 caballos, y con niveles de equipamiento en ambos dos, tanto de entrada de gama como el nivel Privilege, de un alto nivel de equipamiento para poder satisfacer a los dos tipos de clientes. Aquel que busca equipamiento y un motor performante, como es el motor de 3.5, y aquel que busca una entrada de gama con un precio realmente excelente, ya que Renault Latitude comienza su precio a partir de los 36.500 dólares. Comparando realmente con el año 2008, la verdad que el showroom de los concesionarios ha variado mucho. Hoy tenemos al Logan, comparando realmente con el año 2008, la verdad que el showroom de los concesionarios ha variado mucho. Hoy tenemos al Logan con la fase 2, con tres años de garantía, tuvimos el lanzamiento de Symbol, tuvimos el lanzamiento de Fluence, de Megane 3, algunos nichos como para atacar, que es la Coupé. Próximamente tendremos la Coupé Megane, la Coupé de motor chico, y también la de motor grande, la RS, la Renault Sport. No teníamos Coleos, y sin embargo ahora lo tenemos. No teníamos Fluence, teníamos Megane 1, y hoy tenemos Fluence. Realmente lo que ha sido el cambio de la gama Renault en estos últimos tres años ha sido enorme. El cambio de los showroom, de visión de los showroom que teníamos hace, no más, hace 24 o 36 meses atrás, ha sido la verdad que importantísimo. Y se refleja en lo que está creciendo la imagen de marca de Renault, y además eso se traduce en la participación de Renault. Pasamos, hemos ganado en el término de dos años, casi un punto y medio de participación de mercado, así que realmente estamos muy contentos y tenemos muchas novedades para venir. Algunas de ellas van a ser dadas este año, pero bueno, hoy estamos con Renault Latitude, así que pronto van a conocer las nuevas novedades de Renault. Bueno, estamos acá en Punta del Este, en la salida del Hotel Mantra, dispuestos a empezar a manejar este nuevo Renault Latitude. Vamos a recorrer la ciudad de Punta del Este con algunas alternativas de ruta, en cuanto a la parte edilicia y demás, para ver el comportamiento de este auto, que en principio me parece de una calidad de terminación y una calidad de materiales excelente. Vamos a recorrer la ruta juntos a lo largo de este programa especial desde aquí, desde Punta del Este. Bien, estamos aquí en el puerto de Punta del Este probando este Renault Latitude. 4 metros 96 centímetros de largo y un poco menos de unos 60 centímetros de altura, lo que le da una distancia entre ejes realmente asombrosa y una estabilidad de marcha y una suavidad de marcha realmente muy recomendable. Este auto que, bueno, tiene todas las medidas de confort y de seguridad necesarias para desarrollar las rutas de la República Argentina con total tranquilidad, está llenando un nicho que la gente de Renault hasta el momento tenía vacío desde que se dejó de fabricar la línea Laguna. Este es un auto premium, un auto de alta gama, realmente muy bien presentado, muy bien terminado y con un posicionamiento de precios creo que acorde a lo que es el segmento del automóvil. Ustedes pueden apreciar que está dotado de llantas de 17 pulgadas, algo que llena muy bien los guardabarros y que le da un porte realmente muy importante. Las líneas de este automóvil es el nuevo concepto que se tiene en la mayoría de los automóviles con un aire totalmente europeo, tratando de buscar una línea del techo que envuelva con mucha asombridad el auto y lo que le hace quedar con una cola prácticamente muy corta, lo que no le roba para nada la distancia del baúl. Algo que está considerado para poder transportar cinco personas con un equipaje realmente muy importante. En la parte delantera, ópticas realmente de un tamaño muy apreciable, lo que le da la identificación de la línea Renault. En el frente vemos esta parrilla cromada con el logo de la firma francesa, lo que le da un aire importante, imponente a este nuevo Renault Latitude.